Y ustedes recuerdan que el año pasado se recogió de que en Venezuela se produjeron 25.000 muertos por hechos violentos, 25.000 muertos por hechos violentos y en lo que va de año estas cifras se siguen manteniendo. Es decir que vamos también para un año donde el registro de homicidio va a ser bastante elevado y nosotros no vemos a las instancias públicas tratando en lo posible de frenar los hechos delictivos. Claro, el gobierno habla de que en Venezuela la patria está segura, eso es el verbo, eso es la política que hace el gobierno para que le llegue la información a los venezolanos de patria segura pero la realidad que habla por sí solo, por sí sola, demuestra que no es la realidad de lo que se está viviendo en Venezuela con lo que se pregona. Es decir, los hechos que se están produciendo en Venezuela a través de la violencia, a través de la delincuencia demuestra que la patria no está segura porque un hecho de homicidio, asesinato no puede tener mayor importancia que otro. Si los tratamos por igual son cosas que van a afectar a los venezolanos. Sin embargo, hubo un hecho bien lamentable, vuelvo a repetir, como un alto funcionario, un hombre que ocupó cargos importantes en la administración de este gobierno, fue director del INTI, un hombre que cuando fue director del ADC, se aparecía en la Asamblea Nacional a intimidar a diputados, concretamente a los diputados del ala del gobierno. Por informaciones que circularon en estas últimas horas, se deja la información de que supuestamente Otaiza, presidente del Consejo Municipal de Libertador, manifiestan algunos de que después de haber dejado a su guarda espalda, como a las dos de la mañana, se confunde en una calle en Caracas y que él es tomado, justamente porque la calle supuestamente era ciega, por algunos 10 adolescentes. ¿Cómo es que un magistrado, que fue presidente de la sala penal del máximo tribunal de la República, emite una opinión con tal característica y esa opinión puede pasar por debajo de la mesa? Yo retomo esa opinión que dijo el magistrado para que aquí en Venezuela, muchos casos, la Fiscalía del Ministerio Público en algún momento va a tener, va a tener, va a tener que desporbar para comenzar a profundizar en muchas investigaciones, porque los venezolanos, en base al derecho constitucional que nos asiste, tenemos el derecho a que la información sea oportuna y sea veraz.